Las operaciones de carga automotriz realizadas en el puerto de Lázaro Cárdenas al mes de mayo resultaron con un crecimiento del 32% debido a la tensión de 238.465 unidades al mes, que en comparación a las 180.559 del mismo periodo anterior a dicho incremento. De acuerdo a la participación por tipo de tráfico de importación, se distribuyó en un 59% con 149.934 autos. En exportación participó con 37% al movilizar 89.111 unidades y de transporte se reporta un 4% con 8.420 vehículos. Con estas acciones, varias empresas consideran al puerto de Lázaro Cárdenas como uno de los recintos con mayor eficiencia en el manejo de automóviles, con una gran infraestructura especializada y con la efectividad del servicio ferroviario y de transporte, elementos de gran relevancia para una certeza en las cadenas de suministro y logísticas. Informo para Red 113, Javier Magaña.